Música Ya os decía yo que abril era un buen mes Han llegado 5 o 6 arbolitos nada más Pero bastante chulos, entonces os los voy a enseñar Esto es un arce, en un principio debió de ser un arce sobre roca Pero ha ido creciendo y se ha ido adaptando a la roca Solo queda este trocito a la vista, es ese trozo pequeño El árbol tiene una formación bastante avanzada Está bastante ramificado, aunque hay que corregir cosas Y alguna rama que tiene que brotar en el interior Pero bueno, el tronco es bastante bueno, tiene una base decente El toque de la piedra le da un poquito de personalidad La maceta ahora está un poco guarreras Es una maceta de Xunzaído, una maceta china, pero bastante chula Además le pega bastante bien por tamaño y por color Y está en un estado perfecto de salud Entonces bueno, es un árbol bastante chulo A tener en cuenta Y bueno, que no solemos No solemos tener por estos lares Esto es un Palmatum Shoin Es un árbol también bastante guapo Tiene una buena base, la conicidad es muy buena No tiene ninguna herida, es un árbol japonés Y está bastante formadito ya, bastante densificado Hay que jugar incluso un poquito con algunas ramas Alguna tiene que ser más corta Porque desde mi punto de vista La copa está un poquito desproporcionada en estos momentos Con respecto al tronco Pero bueno, tiene una base, me refiero Una base sobre la que trabajar muy buena Un tronco viejo, con mucha conicidad, sin heridas Y que se puede sacar un muy buen árbol de él Esto es un cotoneaster Está un poco bueno con el musgo Aquí ya sabéis, Galicia Y el musgo, pues es lo que tiene Es un cotoneaster muy chulo Tiene un buen tronco Conifica genial Apenas tiene heridas Tiene algunas, pero muy pequeñas Que cerrarán en breve Ya se le dieron un par de modelados Y ya se diseñó Para formar un shoin Pues muy potente Con mucha conicidad Con el movimiento Un árbol Guau Está en una maceta yokaiichi Y bueno, sacaremos algo chulo de él Tengo aquí, bueno Esto sí que no solemos tenerlo Este es un eleagnus Pero no solemos tener árboles tan pequeñitos Fijaos, en comparación con la lata Pues es nada Lo acabo de defoliar Un poco para ver la estructura Le intentaré meter un par de alambres Para bajar alguna ramita Y hacer alguna cosa Pero bueno Es un árbol chulo Tiene una base bastante potente Conifica bien No tiene heridas Tengo que replantearme este tronco de aquí Si dejarlo, sustituirlo Y hacer un doble tronco Bueno El árbol tiene posibles Y en este tamaño Pues es Es bastante gracioso Porque Porque no solemos tener No solemos tener nada Este es el último Es un mirto La mayoría de estos árboles Ya fueron míos en un pasado Se han ido mejorando Mi cliente los ha ido llevando Y ahora que se ha querido pillar algo mejor Pues Pues han llegado aquí de vuelta Este mirto Estaba en plan llamador Y se ha alambrado un poquito Se ha dado el primer diseño Y se ha plantado una maceta europea De hecho bueno Es una maceta asturiana De antoce Que creo que le queda Bastante bien Ya tiene las ramas bastante bien situadas Simplemente ahora pues Empezar a densificar Alguna tiene que acortarse Otras tienen que crecer Y irlo haciendo Pero creo que es un material de partida Muy bueno sobre el que trabajar Porque bueno Tiene una base potente Tiene madera Conifica bien Las ramas están súper bien situadas Y bueno Creo que Que sacaremos un buen Un buen showin De aquí Seguimos en la brecha Vamos a ver más cosas Vamos a ver más cosas